Con 103 votos a favor y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó que se establezca una pena de 4 a 7 años de prisión y una multa de 1.000 a 500.000 días de salario mínimo a quien desvíe el objeto de los recursos transferidos al sistema de protección social en salud y de esta forma se asegura la transparencia del seguro popular. El dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud busca fortalecer la transparencia, supervisión, control y fiscalización de los recursos del sistema. De esta forma se entenderá por sistema de protección a las acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud y los regímenes estatales de protección social en salud. Por otra parte, el Pleno exhortó al Congreso de Estados Unidos y al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes para que se apruebe cuanto antes el lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Avena. El fallo de la Corte a favor de México ordena al Gobierno de Estados Unidos a revisar dichos casos antes de dictar la pena capital. Sin embargo, no se ha acatado la resolución y en ningún momento se han respetado los derechos de los mexicanos. Coordinación de Comunicación Social. Senado de la República. incrón de la Corte Internacional